Debido a la inconformidad que prevalece entre los beneficiarios del programa de becas en la isla, que tiene un aproximado de dos meses de atraso y que causa preocupación debido a que se aproxima la temporada vacacional, este día platicamos con el subdirector de educación y comentó que existe la preocupación del ayuntamiento para ponerse al corriente en la modalidad de becas municipales en secundaria, preparatoria y universidad, pero están en busca del recurso para cubrir con este compromiso que ha inconformado a ciertas personas. Sí, efectivamente nos han estado preguntando sobre ese tema, nosotros les podemos decir a la comunidad que efectivamente existe el compromiso de cubrir ese pago pendiente, estamos ya en la gestión necesaria para obtener los recursos, en este momento, bueno, pues dada la situación que prevalece, no solamente en Cozumel, sino en todos los ámbitos, en todos los lugares, pues está un poco complicada la situación, sin embargo, nosotros no quitamos el dedo del renglón, estamos buscando que esos recursos los podamos tener para cumplir a los niveles que nos faltan, en este caso que son secundarias, preparatorias, universidades locales y foráneas, para que podamos atenderlos a ellos. Entonces, pues sí, nada más pedirles un poquito de paciencia en este caso a los beneficiados, y en cuanto ya podamos tener una fecha concreta, pues se las daremos a conocer, si nos los permites hacerlo también a través de este medio, pues ya decirles exactamente cuándo estaremos haciendo el pago correspondiente y los requisitos en su caso, dependiendo del nivel, pues para hacer el cobro correspondiente. ¿Cuántos meses se han dado de retraso? Bueno, pues tenemos prácticamente un par de meses que no hemos hecho el pago, pero bueno, yo insisto en que estaremos pensando de que en breve podamos cubrir ese pago correspondiente. Referente a las becas de primaria, dijo que todas fueron cubiertas en tiempo y forma, obteniendo buena respuesta de los beneficiarios quienes acudieron al llamado y realizaron el cobro de este apoyo a la educación, donde se invirtió poco más de 64 mil pesos. Tuvimos una buena respuesta de la comunidad, sobre todo de los beneficiados, vinieron a cobrar en su totalidad, ya hemos cubierto prácticamente todo ese rubro en cuanto a becas de nivel primaria. Todo estuvo muy bien, dimos el anuncio correspondiente en tiempo y forma, y todos los alumnos beneficiados de nivel primaria, pues sí, acudieron, acudieron y realmente nos da mucho gusto haber cumplido ya con ese rubro en específico. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.